está curada, la estructura que tiene la exposición y que vayan viendo la museografía que se utilizó y cómo utilizaron el espacio, el continente. Si esos cuatro puntos que los vean, la estructura de la exposición, las características temáticas de cómo está estructurada, la museografía y el uso del continente. Los cuatro temas son entonces las características curatoriales, la estructura de la exposición, la museografía y el uso del espacio, del inmueble. Gracias. 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 La piedra monumento redonda como un astro es la piedra de los orígenes. Gracias. 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 Un discurso de imágenes y glifos, una verdadera escritura sagrada. Gracias. 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 Los ancestros de Arcilla del Alto Monte Albán no han muerto. Aquí están en sus propias urnas funerarias. Aquí están en sus propias vidas, ya después de celebrar a la luz en sus vidas. Nosotros, nuestros espacios, matólicos, supongados, Y en sus espíritas. Están aquí. En su vida. modelados, labrados o pintados es el arte íntimo y humilde que se oculta en la tierra el arte íntimo y humilde el arte íntimo y humilde el arte íntimo y humilde hacia el sur, muy al sur en plena selva maya crece otra arcilla en medio de otras pirámides es el arte de palenque aquí los glifos invaden la ciudad entera es libro de piedras y estucos exuberantes que miden la eternidad de los astros para glorificar a los hombres el arte íntimo y humilde el arte íntimo y humilde la ciudad de mont published en un transparence el arte íntimo y humilde es probable que el arte íntimos que el arte íntimo y humilde no이�半 energética Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La piedra labrada del tajín es un homenaje oculto al jugador sacrificado. Es un grito que recoge para siempre instantes de horror y belleza. Gracias por ver el video. En Yucatán, un imperio se levanta sobre conquistas y alianzas. El comercio y la guerra. Su capital exige una arquitectura monumental sembrada de esculturas. Aquí reina la serpiente emplumada. Ya no Quetzalcóatl, místico y culto, sino Kukulcán, feroz y exigente. Es Chichen Itza. Al final del laberinto mesoamericano, se encuentra el espacio que recoge todas las tradiciones pasadas. Arte cíclico es el arte mexica. Al final del laberinto, la muerte es la gran vencedora. Vendrá del más allá del mundo. La muerte sublime del sacrificio es la que mueve el universo y el imperio. La muerte sublime del sacrificio es la que mueve el universo y la que mueve el universo y la que mueve el universo y la que mueve el universo. La muerte sublime del sacrificio es la que mueve el universo y la que mueve el universo y la que mueve el universo y la que mueve el universo. La muerte sublime del universo y la que mueve el 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 universo. La muerte sublime del universo y la que mueve el 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 universo. El universo y la que mueve 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 el universo. El universo y la que mueve 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 el universo. ¡Gracias! Al finalizar el siglo XVI, el sueño de los misioneros se desvanece. La realidad del poder es más fuerte que la utopía indiana. Entre la fría belleza de la Deidad de Piedra y el dramatismo de la Virgen Dolorosa, no hay compromiso. La imagen tendrá que ser europea. La realidad del poder es más fuerte que la utopía indiana. La realidad del poder es más fuerte que la utopía indiana. La realidad del poder es más fuerte que la utopía indiana. Ya no habrá más guerra entre cielo y suelo. Dios está en la tierra. Ya la tierra es suelo. Los misioneros españoles viven la experiencia de la fusión de su espiritualidad con la sensibilidad de los indios. Nace un arte de temas cristianos hecho con técnicas ancestrales por los artistas indios, como el arte plumario. La realidad del poder es más fuerte que la utopía indiana. El siglo de la conquista no acababa y llegaban de España, de Flandes, artistas consumados que traían por el mar Atlántico ideas y sentimientos marcados por el Renacimiento. Poco a poco, al lado de los lienzos, las esculturas de altares cobran más vida. El manierismo español empieza a transformarse. En Puebla, los lagartos se especializan en fabricar libros de coro. En los eyes de la técnica, las esculturas de leyenda por el E Gelado de la Iglesia de la Iglesia, Que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, a donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable, de sus abundantes venas desangra los minerales. Primer mártir mexicano, patrono de los plateros, cristaliza el fervor de los criollos por su tierra. San Felipe es el nuevo Cristo crucificado en el oriente. Su imagen ya no viene del realismo español, va hacia la abstracción de la cruz con elegancia dramática. La abstracción es un granIPo de los criollos por su tierra. La abstracción es el COMMUNIAL. La abstracción es un granIPo de los personajes. La abstracción es un granIPo. La abstracción es un granIPo de los costos. La religión no es exclusiva del arte. Es la inquietud del criollo hacia su origen ambiguo, lento despertar de una conciencia americana. Aquí está el barroco, una voluntad aún confusa de crear un arte diferente en una tierra diferente. Y a un heral del mundo es esto, en este paraíso mexicano, su asiento y corte en la frescura puesto. Aquí, señora, el cielo de su mano parece que escogió huertos pensiles y quiso el mismo ser, el hortelano. Todo el año es aquí, mayos y abriles, temple agradable, frío comedido, cielo sereno y claro, aires sutiles. Aquí suena un faisán, allí enredado, el ruiseñor en un copado aliso, el aire deja en suavidad bañado. Desde el siglo XVI, la aparición de una imagen nueva enciende el fervor de muchos indígenas, la Virgen de Guadalupe. Un siglo después, los criollos se apropian del culto y hacen de la Virgen el nuevo símbolo de su mexicanidad. Es la imagen barroca por excelencia. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa a rosa mexicana, apareciendo rosa de castilla. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa a rosa mexicana. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa a rosa mexicana. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa a maeradina, que hacerse pasa a rosa mexicana, que hacerse pasa a rosa mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el retablo barroco, las esculturas tienen un lugar privilegiado. Son los seres de transición entre las exuberantes figuras de las pinturas y el mundo real frente a ellas. Son los seres de transición entre las pinturas y el mundo real frente a ellas. Son los seres de transición entre las pinturas y el mundo real frente a ellas. Son los seres de transición entre las pinturas y el mundo real frente a ellas. El estilo barroco contagia toda Nueva España, todas las artes, todos los objetos, porque es el único estilo capaz de reflejar la naturaleza contradictorio. El criollo. A mediados del siglo XVIII, el arte barroco vive el momento de su culminación. El exceso es su signo. Indios bárbaros, montaraces. De español y indios bárbaros, montaraces. De español y mestiza, castiza. Indios bárbaros, montaraces. De mestizo e india, coyota. De negro e india, lobo. De español y negra, mulato. De español y mulata, morisco. De español y albina, tornatrás. De lobo y mestiza, chino cambujo. De chino cambujo y mulata, albarazada. De albarazada y mulato, barcina. Antes de morir, como si sintiera su fin próximo, el régimen colonial español y su rey, Carlos IV, instituyen la modernidad europea en las artes de la vieja Nueva España. La Academia de San Carlos nace en 1781. El escultor Manuel Tolzá es el iniciador de una tradición que solo terminará con el pintor José María Velasco a principios del siglo XX. Triunfo del espíritu racial y práctico contra el derroche barroco. Gustos napoleónicos que se imponen al espíritu español. Pose tranquila. Gravedad triste del arte neoclásico. Te conozco, Señor, aunque viajas de incógnito. Y a tu paso de aromas me quedo sortomudo, paralítico y ciego por gozar tu balsámica presencia. Tu carroza sonora apaga repentina el breve movimiento, cual si fuese en las calles una juguetería que se quedó sin cuerda. Mi prima con la aguja en alto tras sus vidrios está inmóvil con un gesto de estatua. El cartero aldeano que trae nuevas al mundo se ha hincado en su valija. El húmedo cortiño de Genoveva puesto a secar ya no baila arriba del tejado. La gallina y sus pollos pintados de granizo interrumpen su fábula. La frente de Don Blas petrificose junto a la hinchada baldosa que agrietan las raíces de los fresnos. Las naranjas cesaron de crecer y yo apenas y palpito a tus ojos para poder vivir este minuto. El húmedo cortiño de Genoveva Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya tienen... ¿Y ya tienen sus lecturas? ¿Cuáles tienen? Gracias por ver el video? La vez pasada, ¿no? Ok, ¿deben de tener ahorita de la 1 a las 6? Ok. No sé si ya hayan podido comenzar a leerlas para que... Este, por ejemplo, este de museografía de museos de Venezuela, para que vayamos incluso comentando los textos. ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles son? 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 ¿Cuáles son, por qué están? Nada más. Y nos da bastante tiempo porque son... Creo que terminamos en abril. ¿Pod lo de las vacaciones de Semana Santa? Entonces, da tiempo para madurarlo, para ir experimentando en procesos y todo esto. Y ya mañana lo importante es... lo importante, el secreto de esto va a estar en la composición del equipo, que estén los que tengan que estar a nivel de perfiles profesionales para conseguir el objetivo. Pero eso lo vemos mañana. Pues que descansen y gracias.